Hola amigos, soy Lero39 y en este vídeo vamos a ver una noticia que Ubuntu 13.10 ya tiene fecha de lanzamiento. ¿Por qué hablo así? Porque ya me han dicho en varios vídeos que se duermen conmigo o con mi forma de hablar. Entonces voy a acelerarme un poco, a ver si se despiertan. ¡Despertaos! Ubuntu 13.10, nombre en clave Southie Salamander, se dará a conocer el 17 de octubre de 2013. Ya tenemos fecha para el lanzamiento de Southie Salamander. La fecha de la publicación, junto con la de los principales hitos de desarrollo, figuran en un calendario de lanzamiento en la wiki de Ubuntu. Mientras que en estas fechas son, en este momento inicial, está sujeta a cambios que hay que decir que rara vez lo hacen. Normalmente cuando dan una fecha la cumplen. Al igual que con Ubuntu 13.04, solo habrá una versión beta, solo para Ubuntu 13.10 en sí. Los sabores de Ubuntu, Subuntu, Ubuntu, Genome, Ubuntu y compañía son capaces de tomar ventaja de tantas tres alfas, betas y dos candidatas release. Fechas clave en el momento de la escritura son los siguientes. En negrita se indican como un hito que Ubuntu participará. La alfa 1 el 20 de junio, la alfa 2 el 18 de julio, la alfa 3 el 1 de agosto, la beta 1 el 5 de septiembre, la final beta 26 de septiembre y la candidata para release el 10 de octubre. Con la versión final prevista para release final 17 de octubre. Y nada más por esta noticia, ya tenemos fecha para el lanzamiento de Southie Salamander. Un saludo y hasta el próximo vídeo amigos.